Con una veladorcita, un cafecito, vamos a tener una buena plática ahorita con ustedes. Va a ser breve, pero esta es una parte de otras que les prometo, voy a hacer. Muchos de ustedes ya me conocen, soy su amigo Marco Antonio González, de este su canal La Vida del Rancho. Si no se ha suscrito, ¿qué espera? Adelante, suscríbase, bienvenido, bienvenida, gracias por eso. Aprovecho para darle un saludo y todo mi aprecio, pero sobre todo mi agradecimiento a las personas que día con día, tarde con tarde, o a cualquier hora que quieran hacerlo o que lo hacen, se sientan en su salita con la televisión prendida y a ver mis videos. No saben qué bonito se siente cuando me mandan incluso fotografías diciéndome, mira lo que están haciendo mis papás, viendo los videos que yo subo. Y no solo ven mi canal, ven otros canales que les gustan, pero yo les agradezco demasiado que dediquen de su tiempo para ver lo que yo hago. En este video quiero decirles un poco más de mí. Empezaré con decirles yo que soy una persona tóxica. Pues sí, sí, sí me considero una persona tóxica, ¿por qué? Porque ya han visto ustedes que yo no ando con medias tintas, que yo no ando con rodeos, que yo digo lo que es y por dónde va y cómo va, y aunque a muchos no les gusta y aunque a lo mejor a ustedes han estado de acuerdo y no de acuerdo, soy una persona directa, soy una persona clara. Sin embargo, eso no me hace una persona mala. Una persona tóxica mala es aquella que es sangrona por querer serlo, es mala, sin razón, es amargada, es problemática, que le gusta verte en problemas a ti, te mete en problemas si puede, y siempre anda en pleito tras pleito, nada puede ver a gusto porque todo le molesta. Eso es una persona tóxica. Sin embargo, yo soy una persona tóxica, pero no mala. Ahora, ¿por qué digo esto? Por mucho que hable de mí, nunca voy a hacerlo correctamente porque a veces nosotros mismos nos conocemos bien. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta de eso cuando sucede que, ah, no, yo soy una persona tranquila, soy una persona justa, la verdad, me considero una persona humilde. Todo decimos de nosotros y creemos que así somos, pero cuando ya nos enfrentamos a cierta circunstancia y nos damos cuenta, o ahí se ve verdaderamente quién somos. Entonces, podemos decir que somos justos, pero en un día, en un día podemos cometer muchas injusticias. Podemos decir que yo, por ejemplo, no soy un animalista, no ando muriéndome de coraje, ni de rabia, ni de diabetes por andar protegiendo a los animales. ¿Cuándo acabaría yo con el mal en la tierra o en el mundo? No, jamás. Si yo hago algo para defender una causa, a lo mejor lo hago por sentirme bien conmigo mismo ante Dios y ante la sociedad. Y eso es bueno, cada quien se dedica a lo que quiere y cada quien hace lo que quiere. Pero yo no tengo por qué comerme a nadie que no hace lo mismo que yo. Entonces, podemos ser muy justos en defender los animales, pero injustos en querer atacar a la gente por no defender los animales o por no pensar como yo. Una persona que es vegetariana, por ejemplo, con el respeto de todos, pudiera defender la vida animal y por eso es vegetariano o vegano, como les dicen, pero las plantas también son seres vivos, los árboles son seres vivos. Puede ser que tengan un sillón o un artículo de piel que provino de un animal. Hay muchas cosas. Todo lo que usamos en la vida proviene de la tierra y la tierra nos la estamos acabando. En fin, a lo que quiero ir es que todos somos injustos, todos faltamos a la humildad, todos podemos ser hipócritas en un solo día y yo soy una persona de todo un poco. He caído en la hipocresía, he caído en la injusticia, he caído de repente en la deshonestidad. Sin embargo, algo que yo procuro no hacer es de plano meterme en problemas haciéndole daño a alguien. Eso es algo que yo no puedo hacer y no quiero hacer nunca y ojalá no me toque la experiencia de hacerlo porque no quiero. Eso sí, soy una persona que se va a defender si le quieren hacer algo. Y no soy Calimán, ni soy Batman, ni soy Superman. A lo mejor y me dan chicharrón queriéndome defender y ni las manos metí. Pero si me quieren hacer algo, si le quieren hacer algo a mi familia, por supuesto que me voy a defender. Todos lo haríamos, no es cierto. Tú, ¿te dediques a lo que te dediques? Si le quieren hacer algo a tu familia, por supuesto que te vas a mover, por supuesto que vas a sacar las uñas. Pero que yo ande haciéndole daño a la gente, que yo quiera hacerle un daño a alguien, la verdad, no. Así que si por ahí me traen en mitotes, que yo esto, que yo hice el otro, que yo fui, que yo dije, que yo voy a hacer, no lo crean. No lo crean, es un chisme. ¿Y por qué? Pero lo dijo fulano, o pero lo dijo fulana. No lo crean. Si no lo dije yo, es un chisme. Así de sencillo. Es de esperar que uno le caiga mal a mucha gente. Y para muestra tenemos todos un botón aquí, que es en los comentarios. En los comentarios ustedes pueden ver gente que no me puede ver, pero que tampoco se va. Gente que no me quiere, pero aquí la tenemos, comentando. Y es triste eso porque muchas de las veces nosotros caemos en juzgar a la gente sin conocerla. Y yo le digo a todo mundo, a ustedes, a la gente de mi pueblo, de San Vicente, de Tamazula, de todos los alrededores, especialmente donde ando mucho yo. Para que no se anden haciendo películas de lo que yo soy, de que a qué me dedico, que de qué vivo, que si me está yendo bien, por qué, cómo. Cómo, que si me está yendo mal, por qué también, o cómo. Yo los invito a que mejor me conozcan, un día digan, bueno, sabes que un día que vaya por ahí lo voy a saludar, a ver qué hace. Y voy a hacerle plática y así. A lo mejor y se llevan una sorpresa. ¿Por qué? Porque no soy lo que muchos pintan de mí. No soy lo que se pueden imaginar. Yo me he imaginado también muchas cosas de la gente. A veces uno se imagina cosas por como los ve uno, mal encarados. Pero muchas veces la cara está peleada con el corazón. El corazón es bueno y la cara no. Entonces, yo invito a la gente a que si tienen una mala imagen de mí, y eso no va a cambiar ni aunque me conozcan. Ah, bueno, pues ni modo, eso no lo puedo cambiar yo ni nadie. Solamente es ustedes y su corazón. Pero no porque ustedes crean que yo soy malo, es porque yo lo sé. Entonces, otra cosa, en cuanto a eso, ya cambiándole de tema. Yo en mis videos, amigos, amigas, siempre procuro. Es como, imagínense la televisión, un canal de las estrellas. Hay gente detrás que se está preocupando por qué programa sacar, qué videos vamos a sacar, qué telenovelas van a sacar, qué películas. Entonces, yo también me preocupo por qué videos voy a sacar y todo. Y no todo lo que ven en los videos es la realidad o es lo que está pasando. Muchas de las veces los videos están preparados. Algunos videos están preparados. Aunque yo grabo de manera espontánea, nunca planeo. Normalmente no planeo nada nunca. Bueno, me contradiría, si digo nunca, pero sí he planeado algunas cosas. Lo han visto ustedes. Pero lo que voy es que yo soy muy espontáneo. Sin embargo, ha habido cosas que están preparadas. Entonces, no todo lo que ven es como es. El tema de los perros, por ejemplo, en mi caso, yo no soy animalista. No me ando matando por ahí de coraje porque maltraten a un perro. No estoy de acuerdo tampoco, pero soy una persona neutral en eso, ni acá, ni allá. Si digo yo que a mí me gustan los perros y me gustaría tener un perro, o tendría uno o dos, no sé. Pero tampoco me los ando tragando a besos, ni los traigo arriba de la camioneta, ni los quiero ver arriba de un sofá, ni arriba de la cama. No. Ahí sí no. Y por eso, mucha gente se prende, se enciende, pero qué tiene de malo que lo tengas en el sofá, pero qué tiene de malo que le des un beso en el hocico. Pues ni modo, yo no me gusta. No soy perrista. Así, así de sencillo. Y en la casa mi mamá tiene dos perras, bueno, una, las otras son de mi hermano, y están amarrados, sí, para disgusto de muchos. Para disgusto de muchos. A veces yo digo, la gente es doble moral porque dicen, dicen, por qué tienen amarrado ese perro, por qué no lo sueltan, que sea libre. Si se supone que les importa mucho el perro, y ya les hemos dicho que si el perro lo soltamos, lo van a envenenar, entonces, ¿dónde está la protección a los animales? Si lo soltamos, lo van a matar. Ah, suéltalo pues, para que lo maten. Qué curioso que una persona que le encantan los animales y que los protegen, digan, suéltalo para que lo maten, prácticamente. No lo dicen así, pero como si para eso lo dijeran, porque si lo soltamos, lo van a matar. La perra que tiene mi mamá, es una perra pastor belga, cruzada con otro perro por ahí. Son finas, es fina la perra. Y es, no, hombre, es hiperactivo. Los pastor belgas son muy hiperactivos. Entonces, la sugerencia de que le hagan un corral especial para la perra, para que no esté amarrada. La gente le molesta ver que tenga un collar en el cuello y que de ahí está amarrada. Pero si estuviera suelta en un corral, seguiría estando presa, seguiría estando privada de andar por donde quiera. Entonces, no le veo yo la diferencia. Entonces, a mí se me hace más feo que esté tras rejas, a que esté así, que se olfatea ya, que si quiere agarrar un palo lo agarre, que si quiere lo que sea. Pero cuidamos los perros en la casa para que no los maten. Si no los cuidamos, no nos importaba y los soltábamos así, ya lo mataron, ¡ah, ni modo! Ya me había enfadado. Eso sería falta de amor a los animales. Y propiciar un maltrato. Otras cuestiones, por ejemplo, ¿qué más les puedo yo decir de mí? Me encanta la vida tranquila, me encanta la tranquilidad. Y a veces es curioso cómo dicen al perro más tarugo, se le cargan más las pulgas. Soy una persona tranquila, pero, ¡ah, cómo me traen mitotes a cada rato, eh! Hijo de... ¡no, no, no, no! Yo digo, ¿cómo hay gente que se levanta nomás a ver a quién van a joder? La lengua, amigos. Es el peor gusano que podemos tener porque, ¡ah, cómo nos meten problemas! Y ¿cómo metemos en problemas a la gente a veces? Es difícil caerle bien a todo mundo, ustedes mismos me lo han dicho en los comentarios. Pero soy una persona tranquila y procuro no andarme metiendo en problemas, ni meter en problemas a la gente. Procuro andar así, procuro disfrutar lo que hago. Me gusta mucho manejar, me gusta mucho ir a caminar, explorar terrenos, andar en las aventuras, ver cascadas, ver arroyos, ver los caballos. Los caballos me encantan, me gustan el ganado, las vacas. Me gusta mucho la música clásica, escucho música clásica, escucho mucho Vicente Fernández, escucho Juan Gabriel, escucho Marco Antonio Solís, escucho a una muchacha que se llama Yuleni, Yuleni Favela, muy bonito que canta, la escucho mucho. Escuchaba Mon Laferte, pero después de que enseñó Las Chichis ya no me gustó. Dije yo pues, una cosa es la música y otra cosa es lo que quieren hacer con su vida y con la K, pero no sé, se me cayó un poquito la imagen que tenía. Me gusta mucho convivir, no tengo amigos casi, la verdad yo creo que tengo dos, tres amigos nada más, contaditos. Me ha costado trabajo conseguir una buena amistad, una por mi trabajo, por lo que hago, que ando para arriba y para abajo y difícilmente me doy el tiempo de atender a alguien, pero otra porque no es tan fácil que alguien se gane tu confianza y que tú también te puedas ganar la confianza de una muy buena persona. Se requiere de tiempo, se requiere de cosas, muchos dicen ser tus amigos, pero a las primeras del cambio te largan tirado, se olvidan de ti, cuando malos necesitan no están y yo creo que una persona, bueno una buena amistad se va desarrollando a base de malos entendidos superados, de confusiones, de heridas, de sentimientos, de todo, de tempestades. Cuando tú superas todo eso en una relación amistosa, por ejemplo, logras hacer muy buenos amigos. Cuando una persona no es ventajosa sobre ti, ni es aprovechada, ni es oportunista, ni nada más está viéndola de joder contigo, puedes llegar a ser una muy buena amistad con esa persona. Tengo poco conociendo a la familia Torres de aquí de San Luis, Río Colorado, bueno son de Toluca pero están de San Luis, los de Rancho Rivera del Colorado que ustedes los han visto en los videos. Esta familia la verdad hasta ahorita me ha gustado mucho su forma de ser, personas que hasta ahorita las tengo en un concepto muy bueno de palabra, gente de confianza, gente que creo que no se está aprovechando ni de mí, ni yo mucho menos de ellos. Los tengo en muy buena estima al señor, a sus hijos y al papá de José Luis Torres, que es don José Luis Torres. Ya son ya varias generaciones ahí en la familia, pero hasta, bueno, pues todos tienen sus generaciones, pero ellos ahí están echándole muchas ganas, gente de a caballo, gente charra, gente de muy buenos principios y valores. Y ellos los considero, ya los estoy, ya los considero mis amigos, porque me han demostrado, me han demostrado mucho. Me han demostrado que puedo confiar en ellos y yo espero corresponder a su amistad demostrando lo mismo, que también ellos pueden confiar en mí. Y así es como una amistad se puede ir desarrollando. Es bonito cuando encuentras una persona que te ve con aprecio, que no busca sacar ventaja, que no se quiere aprovechar de tu buen corazón. Eso es algo muy bonito, ¿eh? Y yo estoy muy contento. Entonces, espero así poder encontrarme a más personas en mi camino con las que me pueda llevar muy bien. Muchos y muchas personas me mandan mensajes y a lo mejor hemos interactuado más de alguna vez y su intención es ser buenos amigos, pero yo les digo algo por experiencia propia. Para que una amistad fluya, para que podamos ser amigos de alguien, es más allá de simplemente mandar mensajes, que cómo estás, que cómo te ha ido. Es más allá, porque una amistad, para que llegue a ser una amistad bonita, se requiere de muchas cosas, de mucha confianza, de mucho respeto, de estar ahí cuando nos necesiten, de muchas cosas. Entonces, pues nada, yo, yo, así es como creo que es la amistad. Y yo, ahorita, hasta ahorita, he estado enfrentando dificultades, como todas en la vida. Tengo por ahí algunas trabas, tengo algunos compromisos que debo de cumplir. Y quedar ahí, pues, que queden atendidos y nos quitan el sueño de repente y me traen desesperado, preocupado y así, pero, pues nada. Si en algún momento nos encontramos por ahí en el camino y quieren saludarme, con toda confianza, haganlo, no soy lo que ustedes creen que sea. Soy directo, sí, pero acuérdense, todo depende de cómo se dirigen a una persona la respuesta que van a tener. Como lo he dicho siempre, no confundan mi personalidad con mi actitud, porque mi actitud, mi personalidad es como yo soy, pero mi actitud es de cómo sean conmigo. Entonces, como ustedes se acerquen a mí, tengan por seguro que van a tener un buen trato y una buena respuesta. Si su intención es hacerme sentir mal, ofenderme o atacarme o juzgarme, pues, según lo que hagan o digan conmigo, es lo que yo voy a responder. Entonces, nunca hay que juzgar a nadie, nada más por lo que vemos o creemos que es, o que nosotros aventemos el pedradón y que no esperemos respuesta a cambio. No, 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 conmigo no es así la cosa. Y, pues, así. Yo soy una persona divertida, sí, sí me considero una persona divertida. Soy admirador de la gente que se divierte a su forma. No soy de tendencias. Yo nunca he perseguido modas, a mí no me gusta vestirme como se viste otro. A mí no me gusta andar en los antros porque todos van a los antros. No, de hecho los antros no me gustan a mí. Eso de estar bailando ahí como, como un menso parado y... ¡Oye! ¡Eh! ¡Que no! ¡Que fin! ¡Eh! ¡No te oigo! Nunca me gustó, una vez fui y no me gustó, jamás. Prefiero hacer mis propias fiestecitas sencillitas, humildes, ahí con amigos, con primos y jajaja. Y que si se presta bailada, pues bailada. Lo hago más con mi familia que con otra gente. Y así. Prefiero eso que andar en el borlote de gente que ni conoces y que alguien ya nomás te clavó el ojo y dice, este me lo voy a joder ahorita que salga, le voy a partir. ¿Para qué se arriesgó uno? Entonces, yo, pues así, así las cosas en cuanto a diversión, soy así, soy divertido, soy así. ¿Eres mujeriego? ¿O es mujeriego? No. No creo que sea mujeriego. Soy enamorado, más bien. Sí, soy enamorado. Soy muy enamorado. ¿Enamorado por qué? Digo enamorado porque, porque sí estoy enamorado yo de lo que es la mujer. Admiro mucho a la mujer. No soy, no soy así, no me considero así. Soy enamorado, soy, soy... Por ejemplo, el hombre puede ser un poeta, puede ser muy romántico, muy detallista y emplea sus formas, sus técnicas, su forma real de ser, en ese sentido. Yo, por ejemplo, yo cuando veo a una muchacha y digo, oye, qué bonita muchacha, qué chulos ojos tiene, mira nomás qué boca, qué nariz, qué cuerpecito. ¡Ay! Soy una persona que sabe apreciar la belleza de una mujer, pero no me considero una persona cochina. así de que no, ya, ya la vi, ya me gustó, sobres. No, 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 no soy así. Este, nada más apreciar la belleza y, y, y ya. Pero, pues sí, no, no soy así una persona que ande tras los huesos de nadie, nada más porque me gusta, nada más porque está bonita. Muchas veces se entiende mal ese término. Cuando una persona le dice a otra, oye, ¿sabes qué? Me gustas. ¡Ay! Ya quiere todo, ya, ya, no, ya, si me, si me está diciendo que le gustes, porque unos 15 días más y me va a pedir ser su novia, o su novio, ¿no? Según, eh, no. Yo creo que cuando una persona, si yo, por ejemplo, digo, ¿sabes qué? Esa muchacha me gusta mucho. Yo lo, yo, yo podría decir esa palabra, esa muchacha me gusta mucho. Incluso no decírselo, pero con decirlo yo, me gusta, ¿por qué? Imagínense que ustedes ven un carro y dicen, mira, ese carro me gusta. Ah, ya se entiende. No es lo mismo decir que te gusta, a que lo quieras, a que lo quieras tener. Te puede gustar por cómo se ve, mira, qué bonito, qué bonita muchacha, mira, me gusta. Pero no quiere decir que la quieras, que la quieras tener. Y yo he dicho esa palabra, o yo la podría pensar o decir, mira, esa muchacha me gusta. Ve por ella, pues, ándale. No, me gusta nomás, y ya. Eso es muy diferente, eso es muy distinto. Sin embargo, pues, hay que reconocer que no está bien, no es ser responsable con esa palabra. Si yo la llegara a decir, oye, a uno muchacho, oye, ¿sabes qué? Me gustas mucho. No es responsable, ni lo haría, porque obviamente sé que se va a malentender. Pero yo digo, ¿cómo uno malentiende cosas como esa, no tan sencillas? Pero bueno, amigos, pues, ¿qué más podría platicar? Les platicaría cosas que no me podrían creer que me han pasado. Este primer video que les estoy haciendo puede estar aburridito, pero está hecho para los que de verdad les gusta lo que hago y para que sepan un poco más de cómo soy. En el otro video les voy a platicar un par de anécdotas que no les he contado y que ustedes van a decir, a mí se me hace que no es cierto. Pues las van a ver. Pendientes de eso. Espero poder darme a entender, espero poder darme a conocer más con ustedes y que si tienen alguna mala impresión y esto ayuda para que la quiten de su cabeza, pues, qué bonito sería. Porque amigos, todos podemos ser amigos y a mí me gustaría tener muchos amigos. Espero en otro video. Muchas gracias por estar aquí. Un abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!